¡Prepárate mi hermano! ¡Prepárate mi hermano! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡Allá no habrá tristeza! ¡Allá no habrá dolor! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡Allá no habrá tristeza! ¡Allá no habrá dolor! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡Allá cantaremos! ¡Allá lanzaremos! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡Allá danzaremos! ¡Allá cantaremos! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡Gracias te doy Señor! ¡Gracias te doy Señor! ¡Gracias te doy Señor! Con la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Oh, fue mi ilusión Con poder me da valor Satisfecho yo cantaré Gracias te doy Señor Si tuvieras fe Aleluya Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano Si tuvieras fe Si tuvieras fe Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Pero qué felicidad Eleva el cielo, el poder de Dios Eleva el cielo, el poder de Dios Eleva el cielo, el poder de Dios Pero qué felicidad Eleva el cielo, el poder de Dios Eleva el cielo, el poder de Dios Gracias por ver el video